Puchis Café Bar Café, postres, sánduches, jugos, tortas, platos de sal como picaditas, tigrillo, bola de verde, alitas, tamales, humitas, quimbolitos y mucho más Los miércoles de lasaña en Puchis Café Bar Nuestro servicio de bar tiene para usted los vinos, cerveza artesanal, cerveza nacional, micheladas Reservaciones al 2831 696 o al 099 9844 7646 Puchis Café Bar Un lugar exclusivo para disfrutarlo en pareja o simplemente entre amigos Horarios de atención de 15 a 22 horas Estamos en la circunvalación y 23 de septiembre en Lago Agrio Sucumbíos, Ecuador